Esta es La Verdad TV, la televisión que impacta y trasciende más allá de las fronteras. Con el gusto de estar con ustedes nuevamente en una edición más de Comentando la Noticia. El día de hoy abordaremos el tema de las guarderías, el impacto económico que registra ya en estos momentos la decisión presidencial de recortar el monto presupuestal que se tenía destinado para ellos. También en el estudio nos hablará sobre ese impacto Dafne Viramontes, ella es licenciada en Economía, nos platicará qué es lo que está sucediendo en Aguascalientes con el tema de las guarderías y lo que tienen que gastar las mujeres que no pueden llevar a sus hijos a estas guarderías. Nos platicará también la periodista Penilei Ramírez que engañaron al presidente, engañaron al presidente en el tema de las guarderías. Y la diputada Marteliza González nos platicará sobre las estancias infantiles y los apoyos que se están dando una modificación a la legislación. También Aldo Ruiz, el delegado de programas sociales del gobierno federal en el estado de Aguascalientes, nos dirá si ya se están otorgando dichos recursos. Recuerde que yo soy Rodolfo Franco y lo invito para que permanezca durante estos 59 minutos atentos al programa. La Verdad TV presenta Comentando la Noticia. Las noticias nos llegan de todas partes, pero sólo aquí abordaremos los diversos ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Esto es Comentando la Noticia con el periodista Rodolfo Franco. En la línea telefónica se encuentra Aldo Ruiz, él es delegado de programas sociales del gobierno federal en el estado de Aguascalientes. Delegado Aldo Ruiz, buenos días. Buenos días Rodolfo, un saludo saludarle a usted de su auditorio. Muchas gracias delegado. Preguntarle, en estos momentos, ¿cuál es el estatus, el balance que pudiéramos hacer de los apoyos sociales? Se habla de recursos para apoyar a los senectos, al programa de los abuelitos, también de las famosas guarderías. Comencemos por el de los abuelitos. Delegado Aldo Ruiz, ¿ya se están entregando? Así es, Rodolfo, ya se están entregando. Empezamos con personas que son pensionadas y jubiladas, triste o seguro. A ellos ya se les está empezando a reflejar su pensión mensual y en zonas de alta marginación. Esto por el objetivo de cumplir la tarea del presidente de iniciar en las zonas más marginadas del estado para de ahí irnos desglosando hasta llegar a un 100%. El censo ha arrojado alrededor de 70 mil beneficiarios en todo el estado y ahorita ya estamos cubriendo parte por parte, por prioridad, de alta marginación a menos, para llegar al 100%. En el caso de las estancias infantiles, ya el presidente lo anunció, se va a buscar el mecanismo para que el apoyo llegue de manera directa a las madres beneficiarias y no hay intermediarios. Este programa, delegado Aldo Ruiz, bueno, me regreso primero al recurso para los abuelitos, para las personas de, ¿qué son? ¿65 o 68 años y más? ¿Cuál es la edad? Son de 68 años en adelante, pero a comentar que había antes beneficiarios de 65, el programa 65 y más, ese va a seguir, ese no se va a eliminar, solo que ya los nuevos beneficiarios van a tener que tener cumplidos los 68 años. De acuerdo. Y se habla de 70 mil personas que serán beneficiadas con este apoyo. Así es, que son adultos de 68 años en adelante. También ya cubrimos, comentarte, ya estamos en el 100%, ya se pago el apoyo a jefas madres de familia. Ya está, al 100% cubierto también ese apoyo. ¿Cómo es este programa de jefas madres de familia? Si nos lo puede explicar, delegado Aldo Ruiz. Claro que sí, es un programa que hay que calabar, no es de esta administración, es de la administración pasada, donde se le da un apoyo a madres que han perdido a su pareja, que han enviudado, a sus padres, o incluso a tutores, abuelos, tíos, de niños, niñas, que han perdido a sus padres y que ellos se han hecho cargo de estos niños, se les da un apoyo también. ¿Cuál es el monto del apoyo, delegado? Es un apoyo bimestral de alrededor de 2.800 pesos, varía un poco, si es uno o dos niños. También tenemos apoyo, se dice, para las estancias infantiles. Aquí ha existido polémica porque se otorgaba el recurso directamente a las estancias y ahora se le entregará a los padres de familia. Así es, a los padres de familia se les va a entregar, a las madres sobre todo, este apoyo directo. Estamos hablando de 1.800 pesos bimestrales para que ellas decidan si continúan contratando el servicio de esta estancia porque no desaparecen las estancias o si deciden llevarlo a otro lugar o ver de qué manera hacen para que sus hijos puedan ser cuidados con ese recurso. ¿Ese recurso ya se está dispersando, ya se está entregando o está en proceso de 1, 2, si se tiene un padrón de los beneficiarios, de los padres beneficiarios? Aún no porque no hay reglas de operación, aún. No se han publicado las reglas de operación. Hasta que no se publicen reglas de operación, ya se va a poder diseñar el mecanismo y ya vamos a poder también tener algún padrón que nos diga a dónde tenemos que dirigirnos para poder dar ese apoyo. ¿Hay alguna fecha perentoria? Es decir, todas las personas que tienen niños en guarderías, ¿qué están haciendo en este momento? ¿Las llevan? ¿Hicieron un convenio ellos en lo particular? ¿Qué es lo que está sucediendo? Las llevan a sus guarderías, todavía las siguen llevando hasta que no haya esa regla de operación, pero sí hay quienes están muy interesados, nos han visitado, nos han contactado para preguntarnos sobre el programa. Les hemos dicho que esperemos un poco, en cuanto estén las reglas de operación, lo vamos a poder llevar acá. ¿Qué otro programa también se está aplicando, delegado de programas sociales, Aldo Ruiz? Estamos ahorita ya, y también informarles, incluso ya en la etapa de inscripción de las universidades públicas, ya estamos recibiendo las inscripciones, tanto de los que van a estudiar en la Universidad de Asientos, como en la de Calvillo. Ya también se está recibiendo porque queremos iniciar a finales de marzo, también estamos recibiendo ya muchas solicitudes de profesionistas que quieren ser docentes en estas universidades. Estas universidades serán de nueva creación, reciente creación. Así es, son las dos universidades a las que se comprometió el presidente en su gira de agradecimiento en octubre pasado. ¿Y se tiene físicamente ya algún local donde se pueda comenzar a dar las clases? Sí, ya están, ya están, hay que reconocer, tanto en Asientos como en Calvillo, fueron ejidatarios quienes donaron cinco hectáreas por universidad para que se llevara a cabo y se empiece a construir ya. Se va a construir, ¿esto quiere decir que las clases no van a iniciar de inmediato? No, estamos ya para iniciar el periodo de preregistro porque también es muy noble este programa, se les va a dar mensualmente a cada joven que quiera, o mujer o hombre, entre 18 y 29 años, que quiera ingresar a una carrera, le vamos a dar 2,400 pesos mensuales como beca para que solo se dediquen a estudiar. No va a haber examen de admisión, no va a haber nada de eso. No va a haber requisitos para el ingreso, simple y sencillamente el deseo, el ánimo y las ganas de estudiar. Es correcto, bachillerato concluido, INE, CURP, meterse a la página o ir a algún modo, al Palacio Municipal de Asientos y Calvillo y poder dejar sus papeles para poder iniciar el trámite de inscripción. ¿El inicio de operaciones de esta universidad se dará hasta el próximo año, tal vez? No, es en este año, en este año ya queremos iniciar. Sí, entonces se van a construir por lo pronto algunas aulas, pocas aulas y tal vez áreas administrativas y los servicios sanitarios y después ir creciendo. Es correcto, se va a construir lo necesario para albergar por universidad, en un principio, 180 alumnos y alumnas, por cada una. 180 alumnos por cada universidad. Así es. ¿Ya se tiene la plantilla de docentes? No, estamos ahorita también contratando, ya tenemos alrededor del 30% de docentes para la cuestión de las universidades. También estamos recibiendo esa solicitud. ¿Qué otros apoyos existen en este momento que estén aplicando? Por ejemplo, el de los famosos ninis, ya se tiene un padrón de estos jóvenes, ya se les está aplicando, se les está entregando los recursos. ¿Cuánto se les va a entregar y en qué consiste este proyecto? Claro que sí, ese también ya está. Ahorita estamos, el proyecto de jóvenes construyendo el futuro, se les va a dar 3.600 pesos de beca mensual a jóvenes para que vayan como becarios a las empresas, se capaciten en el término de un año. Ya tenemos el padrón de jóvenes. Ahorita ya estamos prácticamente, incluso ya inició el programa, en algunos municipios ya inició el programa, en otros solo estamos buscando empresas, o les llamamos nosotros tutores, que reciban a estos jóvenes para que les quede cerca y su beca no sea solo gastada en transporte. Por eso estamos buscando que sea algo cercano a ellos, pero ya también empezó este programa a funcionar. Estos 3.600 pesos, ¿quién los aporta? ¿La federación o la empresa en donde van a aprender? No, la federación, totalmente la federación, incluso hasta su seguro social de estos jóvenes becarios también es la federación, por un año y se certifican por un año. Ya si el empresario que los contrató, que los recibió, los quiere al término de ese año recontratar, ya entraría en una relación laboral formal con los empresarios. ¿Se tiene el padrón de cuántas personas, cuántos jóvenes están ya inscritos o a punto de ingresar a este proyecto? Sí, es un programa diseñado en Aguascalientes para 18 mil jóvenes. Bastantes. ¿Y las empresas ya se tienen también? ¿Hay algunas con las que ya están trabajando? No. Hay que reconocer que hubo muchas empresas que se inscribieron, que nos buscaron, de todos los niveles, altas empresas, macroempresas, microempresas, medianas empresas. Hay que reconocer que hay de todo y la disponibilidad de esos empresarios para poder llevar a cabo este programa. Y una vez que están trabajando durante un año, dice delegado Aldo Ruiz que la empresa decide, determina y el joven también si se queda a trabajar. Es correcto. Ya la empresa determina si lo sigue contratando. Y si no es el caso, bueno, ese joven ya está certificado y ya es una herramienta para él, para poder competir en el mercado laboral. En el caso de los abuelitos, me regreso al tema, son 70 mil beneficiarios. Y en el caso de las jefas madres de familia, ¿cuántas personas son? Son en el estado alrededor de 3 mil 800 jefas madres de familia. En total tenemos 70 mil beneficiarios por los recursos de los abuelitos, 3 mil 800 de jefas madres de familia. Tenemos 18 mil jóvenes becarios. Se van a hacer 360 que van a ingresar a las universidades públicas. Y está por determinarse cuántos estarían en el padrón de las guarderías. ¿Es correcto? Es correcto. Así es. ¿Hay algún otro programa? ¿Existe algún otro programa, delegado? Sí, es el de personas con discapacidad. También van a ser alrededor de 28 mil personas con discapacidad en un inicio, que van a recibir un apoyo mensual de 1,300 pesos. ¿Nada más reciben los recursos? ¿No existe algún programa, algún proyecto en donde puedan tener capacitación, estímulos, orientaciones, alguna terapia? Sí, esa es una buena pregunta. Y sí, está considerado porque dentro del programa de jóvenes construyendo futuro, estas personas con discapacidad dentro de los 18 y 29 años también están siendo consideradas para que sean contratados como becarios en las empresas y también poder así acercarles una oportunidad laboral. A ver, esa parte no la entendí. En el caso de la discapacidad, ¿hay 28 mil beneficiarios? Ajá. Y me dice, ¿los jóvenes construyendo futuro se van a incorporar a ayudar a las personas con discapacidad? ¿O al revés? No. ¿Los de discapacidad? Personas con discapacidad, entre 18 y 29 años se les está dando también la opción de ingresar al proyecto de jóvenes construyendo futuro. A los que deseen, se pueden inscribir también y los estamos también becando en las empresas y estamos también ya con empresas que los van a recibir para que ellos sean sus becarios y se puedan certificar y tengan una oportunidad laboral. Es decir, tenemos entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis programas que están operando ya o a punto de iniciar operaciones. Es correcto. En el caso del gobierno del estado con su Secretaría de Desarrollo Social o del Bienestar, ¿ellos operan estos programas, intervienen, entregaron los padrones o lo que ellos manejan es totalmente independiente de la federación? Bueno, en el caso de estos programas sí es la federación, pero comentarle, ingeniero, que en la parte de las becas Benito Juárez, que es otro programa que estamos llevando a cabo para los estudiantes de nivel medio superior, de escuelas públicas, les está becando, el padrón se obtuvo gracias al apoyo del Instituto de Educación de Aguascalientes. Ellos son los que nos ayudaron a través de los maestros a censar a todos estos alumnos de telebachillerato, bachillerato, escuelas con formación técnica. Ellos nos ayudaron para poder obtener el padrón y también poder ya tenerlos identificados a todos y poderles darles su beca mensual. ¿A ellos cuánto dinero se les está dando? Se les va a dar mil cuatrocientos pesos mensuales de beca. Se les va a dar. ¿Mensual o bimestral? Mensual, mensual. ¿Y los requisitos cuáles son? ¿Estudiar? Nada más ser estudiante de educación media superior en una escuela pública. Hay jóvenes que durante el censo que se les hizo en su escuela, dijeron, no, yo no lo necesito, dénselo a quien sí lo necesite y hay quienes sí lo recibieron. Pero ese es el requisito. Porque finalmente el embudo está en la preparatoria, en los bachilleratos, los jóvenes ya no pueden seguir estudiando porque no hay recursos para poder continuar y tienen que ayudar a sus padres con la cuestión económica. Es correcto, ahí está el mayor índice de deserción. Muchos, como usted bien señala, tienen que salirse a trabajar porque ya no hay recursos en su casa para que ellos continúen estudiando. Entonces, esto es una buena oportunidad para los padres de familia, que no se preocupen por el transporte o la comida de sus hijos, al menos mientras van a estudiar. Así es, para que no tengan por lo menos ese problema. Aldo Ruiz, delegado de Programas Sociales del Gobierno Federal, muchas gracias por darnos los datos y aclararnos algunas dudas que teníamos. Estamos a la orden, en cualquier momento estamos a su orden. Gracias. Muchas gracias, es el delegado. Pues son varios programas los que tiene, ya los iremos comentando en el desarrollo del programa. ¿Cuántos dijimos? Uno, dos. Eran siete, ya finalmente ya son siete programas, una gran cantidad. Luego estaremos haciendo las cuentas de cuánto dinero es lo que se está dispersando mensualmente. Permítame hacer una pausa para continuar con los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Recuerde que está usted en Comentando la Noticia y yo soy Rodolfo Franco. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer. Aquí en Comentando la Noticia. ¿Sabes cuál es el planeta con más sismo? Bienvenido al mundo de las curiosidades, aquí en La Verdad del Centro. En Venus, diariamente tiembla una o dos veces, con intensidad de 5 a 9 grados Richter. Yo soy Marcos Luna y te invito a que continúes en el mundo de las curiosidades, en la página La Verdad del Centro y en nuestras redes sociales. Como parte de un hecho histórico, el municipio de Aguascalientes se ha vuelto parte de los tres gobiernos con cero deuda pública. Este logro no hubiera sido posible sin el trabajo en conjunto con la ciudadanía y la actual administración. Demos que está muy bien y ojalá así siga. Juntos hacemos historia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Estamos de regreso. En días pasados apareció una columna en el periódico El Heraldo de México, firmada por la periodista Penilei Ramírez, que dice, engañaron al presidente y se refiere a el tema de las guarderías. Como sumario dice, cercanos a Bejarano, se refiere a René Bejarano, dijeron que en las estancias infantiles había una red de corrupción. Pero, ¿qué les parece si Penilei Ramírez, que es periodista, escritora, una periodista investigadora que trabaja lo mismo para la cadena Univisión y que también escribe para el periódico El Heraldo de México y que ha contribuido para otros medios de comunicación, nos dé de viva voz de dónde o cómo surge este tema, engañaron al presidente. Penilei, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Saludos para todos y para la audiencia. Muchas gracias, Penilei. Preguntarte este tema me parece de suma importancia, porque se tomó una decisión que ha levantado ámpula en toda la República Mexicana al recortar el presupuesto para las famosas guarderías. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Tú refieres en tu nota del periódico El Heraldo de México que funcionarios cercanos a René Bejarano lograron convencer al presidente de que este programa era partidista y que funcionaba más como una palanca del Partido Acción Nacional. Sí, bueno, les cuento. Yo advertí este tema que estaba ya en la prensa acerca de la cancelación del programa de estancias infantiles como lo conocemos ahora, es decir, esta red nacional de más de 9.300 estancias de todo el país. Y en su lugar, lo que anunció el presidente López Obrador es que se entregaría el dinero directamente a los contribuyentes, es decir, directamente a las personas que eran beneficiarias del programa vía estancias infantiles. Él ha sido muy empático en recalcar que no se eliminará el subsidio, solo que ya no le llegará, él le llama a través de intermediarios, sino directamente a las personas usuarias o receptores de este apoyo del gobierno. Mi primera pregunta de trabajo para hacer esta columna fue si era una decisión repentina o era una decisión que había sido planeada durante un tiempo. Y la información que encontré a través de la consulta de documentos públicos y del testimonio de varias fuentes del gobierno que solicitaron anonimato por miedo a perder su empleo, fue que si bien el presidente López Obrador, desde la etapa de transición, él había recibido informes de casos de corrupción en estancias infantiles, pero eran casos imputables a las delegaciones de Cedesol. Recordemos que a estas estancias el dinero bajaba a través de Cedesol, ahora Secretaría del Bienestar. Entonces, ese fue el primer antecedente que él tuvo y segundo, tuvo varios encuentros con personas que lo abordaban durante la gira que hizo por todo el país antes de tomar posesión y que también le pedían que pusiera las estancias como primer lugar, esto lo relata muy bien Salvador Camarena en una columna en el periódico El Financiero. Entonces, después de esos dos antecedentes, el 28 de diciembre se aprueba presupuesto para las estancias como las habíamos conocido en esta última década. Y después de eso, el primero de febrero, se publican reglas de operación para el programa como había venido funcionando. Es decir, que no se advierte que estas informaciones y estas protestas hubieran derivado en una decisión de eliminar el programa. Entre el primero de febrero que se publicaron las reglas de operación y el 8 de febrero que se anuncia el cambio de reglas en el programa que ahora ya han sido publicadas en los últimos días, algo pasó. Y lo que sabemos hasta ahora por estos funcionarios es que, en efecto, como decías tú en la presentación, se convenció al presidente López Obrador de que al haber sido un programa que inició con el parismo y al haber tenido esta defensa pública por parte de Josefina Vázquez Mota del programa, una vez que empezaron a protestar sobre todo las responsables y algunos padres de familia, que esto era un programa panista que significaba una base de control social del pan extendida en todo el país. El presidente ha dado muestras en las conferencias mañaneras de sí creer esto. Él dice que es un programa neoliberal, que es un programa alimentado desde el conservadurismo. Y el resultado de esto es lo que ya hemos dicho, una serie de protestas en todo el país por parte de los padres organizados, por parte de los responsables de las instancias, sobre todo porque el argumento principal, y me imagino que ustedes tendrán este caso también allá en su estado, es que no es lo mismo que llegue el dinero a que sea supervisado a una estancia directamente por el estado con dinero del estado. Ese es, digamos, el problema principal. Y lo que viene del problema secundario, que era lo que también mencionabas en la presentación, ¿quién está convenciendo al presidente de qué? Después de las instancias pasó lo del recorte al programa de cáncer cívico uterino y el recorte al programa de refugio para mujeres víctimas de violencia extrema que ya se ha corregido en los últimos días. Pero entonces, si analizamos el asunto en su contexto, ya no solamente de este caso, sino de varios casos que han sucedido en las últimas semanas, vale preguntarse quién lo está informando el presidente y qué le está informando. Hoy mismo la prensa nacional trae en las primeras planas la reserva de la información de SCP sobre el avionazo de diciembre en Puebla y el presidente en la conferencia mundial le dice, no sé de quién estás hablando, lo voy a revisar y lo vamos a corregir. Y continuamente le ha dicho en las conferencias, no sé de quién estás hablando o no tengo esos datos, vamos a revisar. Entonces, vale preguntar si quién le está informando y quién le está informando al presidente. Sí, quién le informa, quién le da los datos. Por ejemplo, el tema del aeropuerto que fue antes de que él siquiera tomara posesión como presidente, el tema del aeropuerto ya lo tenía muy definido y habla de que el impacto económico va a ser mínimo. Sin embargo, en el caso de la termoeléctrica de Yesqua, Yesqua dice lo contrario. Él sostiene que no podemos perder recursos que ya se invirtieron, lo cual contradice su argumento principal o fundamental en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Quién o quiénes son los...? Sí, y el trabajo que está haciendo la prensa me parece importante en tanto que la prensa está recuperando continuamente cosas que el presidente dijo de otra manera y de repente cambió de opinión. Por ejemplo, en el caso de la militarización de la Guardia Nacional, tenemos también el ejemplo que hiciste de la termoeléctrica. Es decir, cuando él estaba en campaña, todos esos años que estuvo de manera informal y luego forman en campaña, él se manifestó en contra de nuestros megaproyectos y también tenemos el caso del fracking, por ejemplo, que la secretaria de Energía se pronunció en una entrevista de prensa a favor de esto. Entonces, me parece que es interesante el ejercicio que está haciendo la prensa de revisión continua de los viejos discursos, no solamente de él, sino de miembros del gabinete y miembros prominentes del partido Morena. ¿Qué dijeron y qué dicen ahora? ¿Qué están impulsando en la agenda legislativa versus lo que expulsaron en otros periodos en que varias de ellas también fueron legisladores? Y lo que estamos encontrando es un ejercicio en el cual también es válido decirle, el presidente varias veces ha dicho, me equivoqué. Lo interesante también es que varias de las personas que son, digamos, sus seguidores, parte de su equipo, salen a defender proyectos. Ayer, por ejemplo, pasó con Simón Levy y este video muy polémico de la Secretaría de Turismo. Él sale a defenderlo y a decir, es que no se entienden, no entienden que el presidente y el gobierno, está bien eso que están haciendo. Y hoy por la mañana, López Obrador sale y dice, vamos a cancelar ese video porque no corresponde a un ejercicio democrático. Entonces, es un ejercicio interesante lo que estamos viendo. Las fuentes que yo consulté para este caso en las guarderías me insistieron en que es personal cercano a Bejarano. Sabemos que ningún gobierno es monolítico y que hay varias fracciones de poder dentro de cada gobierno. Este gobierno no es la excepción, por supuesto, porque además agrupó muchas fracciones distintas dentro de la izquierda y dentro de otros grupos que no eran de izquierda, pero que también se sumaron al proyecto López Obrador. Lo que vamos a seguir viendo, yo creo, es un ejercicio de la prensa de saber quién le está informando, qué le está informando y si hay una real intención de desinformar a veces o de hacer creer al presidente cosas que no son exactamente así. Sí, porque él mismo en algunas conferencias de las mañaneras dice, no lo he visto, no estoy enterado, cuando que también lo que le sobra es colmillo político, ¿no? Y habrá temas que los batea como buen beisbolista que es y diga simple y sencillamente, ni sé ni estoy enterado. Pero lo que sí, y tienes mucha razón, Penilei Ramírez, es que hay grupos de poder dentro de Morena y que este oscuro personaje como Bejarano, René Bejarano, pues no deja de tener poder, al contrario, creo que tiene un, además de que tiene un alto conocimiento del manejo político, pues está llevando agua a su molino y no es de esperarse en el futuro que también esos recursos, por ejemplo, en las guarderías, sean aplicados para otros proyectos de ellos. Ver vi gracia al PT, que al que en lugar de quitarle el dinero, se lo fortalecieron y le dieron más recursos porque es un aliado político y que René Bejarano el día de mañana aparezca con un programa o un proyecto de este tipo utilizando esos recursos. No es nada difícil. Claro, lo que vamos a ver yo creo en los próximos meses y en los próximos años es este ejercicio diario. No quiero utilizar la palabra contrapeso porque en este momento ya se presta una interpretación más política por este grupo que se dio a conocer en los últimos días. Yo sí me parece muy importante revalorar el papel de la prensa en un gobierno que evidentemente es muy diferente a lo que habíamos visto antes en cuanto a su manera de hacer política, de informar las políticas de Estado y las acciones de Estado. Y me parece que ha habido un proceso de curva de aprendizaje de la prensa, de cómo abordar el trabajo presidencial. Es una presidencia mucho más presente de lo que habíamos visto en los últimos años. Y ciertamente es una presidencia que tiene mucho más información de la calle sobre lo que está pasando a diferencia de lo que habíamos visto en los últimos años en México. Sí, y sobre todo porque hace sus recorridos los fines de semana y bueno, eso le permite estar en comunicación, en contacto con la gente y percibir. Yo nada más agregaría... Pero no solamente eso. Yo he seguido muy de cerca su agenda desde el primero de diciembre. Y prácticamente todos los días él ha tenido algún evento en algún Estado básicamente para entrega de dinero de estos programas sociales que han difundido tanto su administración, jóvenes construyendo el futuro y los programas de ayuda, de entrega directa de dinero a personas de escasos recursos, sobre todo ancianos. Y también hay muchos becas escolares. Y todos estos eventos también lo obligan a él a ir a los Estados, a hablar con la gente, a pesar de que siguen siendo eventos controlados, ya no se parece en nada al gran aparato que veíamos, por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto, de un gran aparato de gente cuidando militares a través del Estado Mayor Presidencial cuidando al presidente. Y eso también marca una diferencia en la cobertura de la prensa. Estamos teniendo una presidencia mucho más presente en los medios, mucho más ofreciendo temas para la agenda pública que la prensa termina subiéndose a esta agenda de temas propuestos desde la presidencia a través de las conferencias mañaneras y estos eventos. Y todo eso ha cambiado la dinámica de cómo se están cubriendo las noticias y cómo la prensa está introduciendo sus propios temas a la agenda a partir de investigaciones propias que no derivan de declaraciones de funcionarios. Tienes mucha razón, Penilei Ramírez. Estamos en una curva de aprendizaje. El presidente es un comunicólogo, todos los días sale con algo y da algo. Seguimos, él está lanzando las bolas todos los días y algunos las toman, otros las batean, otros las dejan, pero todos los días hay un tema que está en la palestra pública por parte del presidente. Penilei Ramírez, quiero agradecerte tu amabilidad de poder contestar la llamada, la confianza que tienes para Concomentando la Noticia y te esperamos próximamente en Aguascalientes cuando quieras darte una vuelta. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Ya sé que ya viene la feria. Aquí te esperamos, Penilei. Además, se pone muy bien la feria. Hasta luego. Gracias. Penilei Ramírez, una periodista acuciosa, investigadora, trabaja para la cadena norteamericana Univision, también escribe para el periódico Leraldo de México y ha contribuido en otras investigaciones, importantes investigaciones que han sido publicadas ya en diferentes libros y en medios de comunicación. Vamos a hacer una pausa. Nada más quisiera cerrar con esto. A ese grupo de contrapeso que se anunció, que un grupo de personas que dijeron se van a constituir en el contrapeso del presidente Andrés Manuel López Obrador, él les llamó ternuritas. Con eso los definió. Ese fue el adjetivo calificativo. Ternuritas. Vamos a hacer una pausa. Está usted en Comentando la Noticia. Yo soy Rodolfo Franco. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer. Aquí en Comentando la Noticia. Hay recuerdos que jamás se irán de tu cabeza. Memorias de Rudy. Lunes, miércoles y viernes en punto de las 11 de la mañana. Con la mejor selección de música jamaicana. Con Iván Consolón. Solo por ANC. Arranse. Arranse. Entérate de lo que en verdad te asciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anuncié este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 12 de la tarde a través de Facebook Live o en laverdaddelcentro.com por ANC Radio. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por internet. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. En el estudio se encuentra Dafne Viramontes Ornelas. Ella es secretaria de Estudios de Género del Colegio de Economistas de Aguascalientes. Dafne, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación al colegio. Al contrario, muchas gracias a ti que nos acompañas. Leímos un artículo que publicaste, unas declaraciones, una información que generaste, que nos pareció de suma importancia, que queremos que nos platique sobre ese tema, porque señalas que finalmente las mujeres van a salir... Bueno, hablando del programa de las guarderías infantiles, las mujeres o los padres de familia, que en este momento ya no tendrán el apoyo del pago directo a las guarderías, sino que será a través de recursos que les van a entregar a ellos, les van... dices tú que va a impactar a estas familias. ¿Por qué va a impactar y cuál es ese impacto? Bueno, este... en primer lugar me gustaría recalcar que las tareas de cuidado recaen principalmente en las mujeres. Si bien, este... estas tareas se pueden dividir entre diferentes entes, como puede ser el Estado, como puede ser las empresas, este... como guarderías privadas, o pueden ser organizaciones comunitarias, este... principalmente recaen las familias. Y dentro de las familias principalmente recaen las mujeres, porque son quienes dedican más tiempo a las tareas de cuidado, así como a trabajo dentro del hogar no remunerado. Esto quiere decir, pues, que nos... los trabajos dentro del hogar, limpiar, barrer, cuidar a los niños, llevarlos a la escuela. Entonces, lo que... lo que se pretende hacer con este... con estos cambios en las reglas de operación, este... no es tanto como que eliminar el programa, sino que dar el apoyo de forma directa a las familias. En apariencia, esto parece ser que son políticas públicas neutras, ¿no? Digamos que parece que no afectan, este... a las mujeres. Sin embargo, sí afectan por esta situación que te comento, ¿no? Que somos quienes dedican más tiempo a las tareas dentro del hogar. Entonces, al pasar este ingreso a hacer parte del ingreso familiar, se va a poder utilizar de la manera que mejor quieran, ¿no? Si bien van a, este... a poder acceder a otro tipo de estancias, también van a poder, este... dejarle, este... los niños al cuidado de las familias. Y, pues, como lo comentaba, dentro de las familias, serán principalmente las mujeres quienes cuiden a los hijos. Y con esto no se... este... se estaría reproduciendo, este... estereotipos de género sobre quiénes tienen que cuidar a los niños, ¿no? Y aparte, este... habría como que menos tiempo para que las mujeres realicen otro tipo de actividades. A ver, para... para ir entendiendo esto que comentas, que, bueno, creo que es comprensible. Lo primero es, los recursos que entregaba directamente la Secretaría de Desarrollo Social a las guarderías, ¿son equivalentes a los recursos que van a entregar a los padres de familia? Pues, no sé si equivalentes, más bien, este... van a variar, por ejemplo, van a ser mil seiscientos pesos para niñas y niños entre uno y tres años, mil seiscientos para niñas y niños, este... indígenas entre uno y cuatro años, y tres mil seiscientos para niñas y niños con alguna situación de discapacidad. Esto es por niño. Ajá, por niño. Si yo tengo en mi familia tres niños de... bueno, no pudiera ser más que de uno a tres años, ¿verdad? Es el caso... Ajá. Pero bueno, se pueden tener dos niños, uno de un año y uno de tres años. Ajá. El Estado me va a entregar dos becas. Eh, bueno, eso tendrían que verlo ya cuando salgan las reglas de operación. Porque no se han publicado, nos decía Aldo Ruiz, no han salido las reglas de operación. Pero vamos a partir del supuesto de un niño, entonces. Ajá. Me entregan la cantidad y en este momento las guarderías, tú no tienes ese dato, las estancias infantiles, si están cobrando por niño eso a la federación, ¿les cobran más o les cobran menos de lo que les van a entregar? Bueno, lo que conozco es que se les va a hacer un recorte en el presupuesto que recibían ellos por niño. Entonces, ahora por eso se los va a dar las familias y las familias van a tomar la decisión de si llevarlos a la estancia o utilizar ese ingreso de otra manera. Aquí hay un riesgo. Ajá. Cuando dices utilizar el dinero. De otra manera. De otra manera. Y utilizar el dinero de otra manera, puede ser. Por ejemplo, si tengo que pagar el abono del refrigerador o de la televisión o porque no tengo para comer, tomo de ese dinero. Puede ser y sobre todo porque las personas a las que está dirigido este programa son madres y padres solos, pero que aparte están en situaciones económicas vulnerables, ¿no? ¿No es para todos los padres de familia que tengan niños? Madres y padres solos, pero se da prioridad a aquellos que tengan una situación económica vulnerable. Entonces, pues probablemente como ya de por sí son familias que tienen bajos ingresos, entonces probablemente este ingreso forme parte del ingreso familiar. Y entonces ahí se corren varios riesgos. Una, que las tareas de cuidado se vayan a la familia, ¿no? Al núcleo familiar. Que le dejen encargado la niña o el niño a la abuelita, a la tía, a la hermana, porque son las mujeres quienes principalmente cuidan a los niños y que aparte no se les dé un desarrollo adecuado a su crecimiento, ¿no? O sea, se ha demostrado que, por ejemplo, aquellos países que tienen estancias de cuidado de menores, no solamente incrementan la tasa de participación de las mujeres en el mercado, es decir, las mujeres pueden salir a hacer otras actividades, pueden salir a trabajar, pueden salir a estudiar, sino que también les proporcionan un desarrollo adecuado a los niños de acuerdo a su edad. En una etapa que es primordial para que ellos puedan educarse y tener un buen desarrollo. Sí, porque hay que decirlo, la primera educación se da en la casa. Exactamente. Pero la etapa de la formación es en las guarderías, en las escuelas, en los colegios, en las academias. Y aquí un niño que está al cuidado, vamos a decirlo así, del abuelito, que no tiene la energía, que no tiene la paciencia, porque ya trabajó muchos años, porque ya le sirvió a la familia y al país por décadas, pues no va a tener el tiempo ni la paciencia para poner un niñito de dos o de tres años a conocer, por ejemplo, los colores, la identificación de los colores. Sí, y sobre todo porque aparte el tiempo de las mujeres que trabajan dentro del hogar, se reparten muchas actividades, ¿no? O sea, no solamente es que van a estar cuidando a los niños, sino que a lo mejor vamos a estar haciendo la comida o hay que llevarlos a la escuela. Y entonces eso evita que también les puedan poner la atención necesaria. Por ejemplo, aquí yo tengo el dato, en Aguascalientes, por ejemplo, las mujeres dedican 61 horas a la semana al trabajo dentro del hogar, pero aparte no reciben ningún sueldo por eso. Mientras que un obrero trabaja de 40 a 45 horas. Aparte de eso, los hombres dentro de los trabajos dentro del hogar solamente le dedican 24. O sea, este trabajo recae de forma muy fuerte en las mujeres. Entonces, aunado a lo anterior, también la tasa de participación económica, esto es decir, la capacidad que tienen las mujeres para salir a trabajar, es mucho menor que la de los hombres. Y las mujeres, ante adversidades económicas, esto quiere decir, pues crisis económicas, o por ejemplo esta situación de que a lo mejor ya no van a poder llevar al niño a la guardería, tienden más a dedicarse a las tareas del hogar. Esto quiere decir que también puede impactar en la tasa de participación económica de las mujeres, que ya de por sí es baja, porque solamente el 43% de las mujeres participan en el mercado laboral. Porque me limita, como yo como madre de familia o padre, tengo que ser soltero, ¿no?, para estar en este supuesto. No puedo salir a conseguir un empleo o a cubrir con un compromiso laboral, porque tengo un niño. ¿Y qué sucede si en la casa en la que yo vivo no tengo abuelitos? Exactamente. Ya no puedo salir a trabajar. Ya no puedo salir a trabajar. Y de la otra manera, pudiera salir a trabajar porque tengo un lugar a donde puedo acudir para dejar a mi bebé. Exactamente. Esto, Dafne Viramontes, hay algo que mencionaste que me parece que pudiéramos vincular o concatenar con el comentario que hace la diputada Marta González, porque ella dice, Marta González dice que hay mucha violencia en contra de los infantes en las casas. Y tal vez, Dafne, estoy pensando que el dejar también en ocasiones a los niños demasiado tiempo en la casa con algunas personas pueden estar expuestos a esa violencia. Sí, definitivamente. Hay varias organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional que han resaltado este tema, ¿no?, sobre todo porque gran parte de los abusos a menores de edad se dan por parte de familiares. Entonces, eso también es importante. Exactamente eso. En Aguascalientes hemos visto, bueno, estamos hablando de Aguascalientes, pero el tema es nacional. Por lo menos los datos que tenemos muy frescos de Aguascalientes es de que las violaciones, el 70, 80% de las violaciones se dan en el seno familiar. Exactamente. Por tíos, por padrastros, por abuelos, por padres enfermos. Y entonces, dejar a los niños expuestos puede generar un gran problema. Vamos a hacer una pausa, si me lo permites, Dafne. Creo que podemos hacer un enlace en producción, que pudiéramos hacer un enlace con la diputada Marta González, perdón, Marta González Estrada, Marta González Estrada del Partido de Acción Nacional. A mí me gustaría que pudiéramos platicar los tres, Dafne, Marta y su servidor Rolfo Franco, porque este tema es más trascendente de lo que usted se puede imaginar. No es la cuestión de los recursos y que le dijeron al presidente de tal o cual situación, sino lo que puede vulnerar a nuestra sociedad, a nuestros niños, que van a ser los que el día de mañana van a estar tal vez aquí sentados, dirigiendo, trabajando, llevando sobre sus hombros la responsabilidad de algún cargo del país. Y nosotros a quién les vamos a entregar a nuestros niños, en manos de quienes van a estar, la formación, que es la primera etapa, la de los niños de uno a tres, a cinco años. Ahí es donde se pone la semillita de lo que en el futuro va a tener en su comportamiento mental. Vamos a hacer una breve pausa, ojalá en producción puedan enlazar a Marta Elisa González Estrada. Después del corte seguiremos analizando los temas que a usted le interesa conocer. Aquí en Comentando la Noticia. En el municipio de Aguascalientes contribuimos con una mejor educación. Gracias al Fondo de Infraestructura Social Municipal, hemos logrado rehabilitar más de 100 escuelas en diferentes puntos de la ciudad, siendo una inversión de más de 21 millones de pesos, logrando espacios limpios y seguros para niños y jóvenes. ¿Por qué nos importas tú? Ayuntamiento de Aguascalientes. Si quieres darle color y emoción a tus oídos, solo escucha ANC Radio, donde encontrarás la mejor selección musical que te trasladará a otra dimensión. ANC Radio, la mejor estación de radio por Internet. Entérate de lo que en verdad te asciende. El resumen de las noticias más importantes generadas hasta el momento por Víctor Villalpando. Discutió con su esposa y le prendió fuego a su casa. Anuncié este jueves que se autorizó a los policías de matar a delincuentes. Los integrantes del gabinete deben dar a conocer sus bienes a la ciudadanía, incluso los de sus familiares cercanos. Escúchalas de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde, a través de Facebook Live o en laverdaddelcentro.com por ANC Radio. Rodolfo Franco y sus invitados siguen analizando los temas que a usted le interesan aquí en Comentando la Noticia. Vea usted cómo se van entrelazando los temas y cómo vamos encontrando primero el hilito del asunto de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de disminuir el presupuesto para las estancias infantiles y luego quitarles esos recursos de entrega hacia las estancias infantiles. Pero le hago el resumen. Ya nos dijo Penny Ley que fue una decisión que tomó el presidente en función a lo que le dice René Bejarano. Dice, estas estancias están siendo utilizadas por el Partido Acción Nacional para hacer proselitismo político. Luego, nos dice en el estudio, Dafne Viramontes Hornelas nos dice, esto está afectando y está pegando directamente hacia la formación de los niños. Eso es lo que está sucediendo porque van a estar también en manos de los padres o de los familiares, no de los padres, de los familiares que van a tener que cuidarlos. Y precisamente la diputada Marteliza González comentaba hace unos días que seis de cada diez menores de uno a catorce años han sufrido de un daño psicológico o físico causado por integrantes de su familia. Y ahora vamos a dejar a los niños en manos de la familia. Diputada Marteliza González Estrada, muy buenos días. Hola, buenos días, Rodolfo. Con el gusto de saludarte, diputada. Hay un tema que estamos platicando aquí en el estudio de Comentando la Noticia. Nos dice, por un lado, Penilei Ramírez, la periodista, que este recorte de las estancias obedece a que René Bejarano le dice al presidente que está siendo utilizado el recurso por el Partido de Acción Nacional. Por otro lado, también en el estudio nos comenta Dafne, nos dice Dafne Viramontes, dice, el impacto de dejar a los niños en las casas irá directo hacia los niños al no tener un desarrollo adecuado, especialmente en la edad de cero a cinco años. Lo van a dejar en las casas al cuidado del abuelito, del tío, del primo. Y luego tú refieres, hay una vulneración psicológica a los niños. Es decir, Marta Elisa González, dejar a los niños en la casa en ocasiones no es sano y no es bueno. ¿Cuál es tu punto de vista? Marta Elisa. Sí, ya te escuché en el último, Rodolfo. Te pregunto, Marta Elisa, la formación y el desarrollo de los niños que están acudiendo a las guarderías ya no va a ser el mismo porque el dinero que le van a entregar a los padres de familia, al padre o a la madre soltero, puede disponer de ese recurso y tal vez decida utilizar el dinero en otra cuestión, en lugar de llevar al niño a la guardería, lo que estaría vulnerando primero su derecho a un desarrollo sano y por otro lado lo que tú comentabas de que también en las casas se están vulnerando los derechos, se están maltratando a los niños y muchas de estas personas que dejan a sus menores ni siquiera están enterados. Tu punto de vista al respecto de esta decisión presidencial que concatena cuestiones económicas, desarrollo, formación y hasta las posibles violaciones que se pudieran dar. Sí, Rodolfo, la verdad es que esta situación de quitarles el recurso a las estancias infantiles es muy delicado porque como bien lo comentas aquí, lo más importante es que esta primera infancia de los menores se estaría descuidando. Los abuelos no tienen ni la capacidad técnica, profesional, ni muchas veces la salud ni las condiciones para poder tener a los niños en un cuidado seguro y sobre todo esta parte de poder desarrollar las habilidades como bien lo mencionas. Se ha mencionado mucho por parte del gobierno federal que el quitarle el recurso a las estancias obedece a que encontraron algunas situaciones de corrupción. Sin embargo, lo que nosotros decimos es que se castigue con toda la ley y de manera ejemplar a aquellos que hayan cometido actos de corrupción pero que no por eso tiene que quitarles ese derecho de los niños y las niñas a tener un ambiente de un cuidado seguro en donde también es una oportunidad para las mamás, para los papás de poder salir a trabajar y tener la certeza de que sus hijos se quedan en buenas manos. Y la verdad es que si de alguna manera el gobierno federal dice que encontró en algunas estancias actos de corrupción la verdad es que el dárselo directamente a los padres pues no nos asegura que vaya a ir directamente a lo que es la finalidad que es realmente que vayan a hacer buen uso del recurso y que vayan a destinarlo a alguna estancia, alguna guardería que vaya a estar en estas condiciones. En estas estancias los niños reciben alimentación nutricional, atención médica, habilidades para el desarrollo y sin embargo pues sabemos que en muchos de los hogares este dinero se va a ir en algún otro tipo de necesidades que vayan a tener y los más perjudicados van a ser los menores. Desafortunadamente esta es la realidad que se está viviendo. Adicionalmente que con este presupuesto que está dejando de llegar a las estancias pues muchas de ellas ya están cerrando se están quedando también sin trabajo cerca de 70 mil personas que trabajaban en estas estancias. Entonces pues la verdad esto se está convirtiendo en una problemática que al final de cuentas aquí lo más importante es atender el interés superior del menor, tus derechos a tener una primera infancia pues adecuada. Sí, lo comentas muy bien Marta Elisa González, diputada del Partido de Acción Nacional, diputada federal y coincide contigo Dafne Viramontes que está aquí en el estudio y es secretaria de estudios de género del Colegio de Economistas de Aguascalientes y también ambas lo apostillan. Estos recursos primero no sabemos a dónde van a ser entregados finalmente porque las necesidades en las casas, en los hogares son muchas, nunca se terminan y por lo menos un dinero que nosotros no tocamos ese no lo podemos disponer y esto va a estar vulnerando el desarrollo de la edad temprana de los niños. Pero hay otro tema también Marta Elisa que me gustaría que nos comentaras, tú dices que 6 de cada 10 menores de 1 a 14 años han experimentado al menos algún daño psicológico o físico causado por integrantes de su familia y si vamos a dejar a los niños ahí, este suena como que contradictorio, ¿no lo crees? Pues sí, porque hemos sabido de muchos casos de violaciones por parte de familiares, también hemos conocido casos en donde la gran cantidad de accidentes que han tenido menores porque en realidad pues a los niños nada más los tienen ahí tal vez viendo la televisión o tienen una supervisión adecuada y lo que viene siendo el maltrato y el abuso infantil también es una situación que se da y que no habría pues algún tipo de supervisión porque no hay la posibilidad de introducirse a los hogares para ver qué es lo que está sucediendo. Realmente si es complicado llevar una adecuada supervisión a través de las estancias, yo no me imagino teniendo que hacerlo directamente en cada uno de los hogares. Entonces la verdad es que por un lado se plantea un esquema en el que se plantea como un beneficio y yo creo que por hoy algunos de los papás se dicen voy a tener el recurso, pero desafortunadamente no tenemos la certeza de que ese recurso vaya a ser bien empleado y pues nuevamente el insistir en que aquí lo más importante es garantizar el derecho de los menores de tener un desarrollo adecuado. Sí, eso es lo más importante. Se habla también de que ya se logró un amparo para suspender por lo menos este proceso de entrega de recursos y tratar de regresar al estado en el que se encontraban. ¿Tienes algún conocimiento al respecto? No, no te escuché, Rodolfo. Te comento que trascendió hoy en la mañana en las noticias que ya prosperó, por lo menos ya se interpuso un amparo en contra de esta decisión del gobierno federal. Sí, se han estado presentando alguna serie de amparos. El que se resolvió favorable fue en el sentido de que el gobierno federal emita las reglas de operación. Se está haciendo también un análisis de poder integrar un amparo más robustecido en el tema jurídico en el sentido, Rodolfo, de que el presupuesto de egresos de la federación contempla una partida presupuestal para estancias infantiles como tal. En este sentido, no puede ser que el gobierno federal nada más por antojo o por ocurrencia diga ya no va a las estancias y lo voy a utilizar de otra manera. Entonces, en este sentido también se está viendo la parte legal para poder meter el amparo bajo este argumento y que también se pueda dar cumplimiento a que se dé la entrega tal y como se maneja en el presupuesto aprobado. Pues ya estaremos viendo qué sucede, Marta Elisa González. Esperemos que todo sea para bien del país, para el bien de las mujeres, de los hombres solteros que tienen a sus niños y que dependen y requieren de estas guarderías porque el país también no puede pararse en ocasiones por el simple hecho de una decisión errática o equivocada. Quiero agradecerte, Marta Elisa González, que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias a ti por el espacio y estamos a la orden para cualquier avance que vaya de información. Así es, Marta Elisa, ya te estaremos llamando, si nos lo permites, próximamente para ver en qué termina esta trágico media. Sí, muchísimas gracias, buen día. Buen día, es la diputada Marta Elisa González, está diputada del Partido de Acción Nacional, es diputada federal. Dafne Viramontes, pues terrible esta situación porque por donde le mueve uno, los datos son malos. Tú comentabas en tu participación, en otro medio decías, doscientos cinco estancias infantiles. Aquí en Aguascalientes. En Aguascalientes. Sí. Y seis mil trescientos niños y niñas acceden a este programa. Ajá. Que van a tener el problema. Este. De que no, pues cuántos de estos tienen abuelitos, hermanos, tíos, primos, que los puedan ayudar. Sí, probablemente sea así, ¿no? Y sobre todo porque este ingreso puede utilizarse como parte del ingreso del núcleo familiar. Yo nunca he podido o nunca he sabido de alguien que diga, voy a guardar tal cantidad de dinero para utilizarlo en un objetivo específico, porque siempre tienes una necesidad. Sí. Bueno, uno de los problemas es que, por ejemplo, a través de este programa, el gobierno tenía la capacidad de saber en qué se gastaba el dinero y también la capacidad de saber cómo se estaba ejerciendo y que los niños tuvieran un desarrollo adecuado. Pero, por ejemplo, si el gobierno no puede evaluar a sus propias instituciones, ¿cómo va a evaluar ahora a esta cantidad de familias, trescientos mil familias, un poco más? Es imposible. Tienes razón. Es más simple auditar doscientas cinco estancias que trescientas mil casas. A nivel nacional, sí. A nivel nacional, ¿cómo voy a poder verificar que el dinero lo estás utilizando correctamente? Exactamente. Porque ahí tendría que existir candados, es decir, yo te doy el dinero, pero necesito que me des copia del pago mensual de la estancia, porque no hay reglas, como dicen. Exactamente. No hay reglas de operación. Y tal vez, tal vez, no sé, estoy pensando, esto vaya para atrás, porque la presión a nivel nacional es terrible. Y como lo dijo la diputada Marta Elisa González, bueno, pues si hay corruptos, denúncialos, mételos a la cárcel. Exactamente. Incluso los mismos asesores del gobierno de Andrés Manuel, como es el doctor Gerardo Esquivel, han dicho que era un buen programa. O sea, que no tenía por qué haberse eliminado este programa. Exactamente. Hay que atender la corrupción. Pero una cosa es la corrupción y otra cosa es el funcionamiento de las estancias. Las estancias han sido evaluadas por el Coneval y han tenido buenos resultados. Se ha visto que hay un impacto, que las mujeres pueden participar más en el mercado de trabajo, que trabajan más, que pueden dedicarse a estudiar, que tienen más tiempo para hacer otro tipo de actividades. Entonces, sí me parece que el gobierno tiene que volver a evaluar esta decisión. Sin duda, porque las mujeres también necesitan espacio, tiempo, recreación, preparación. Pueden tener también el tiempo. Si no quiere trabajar, también la señora se puede preparar. Y en la preparación le vendrá en el futuro la posibilidad de tener un ingreso a través de esa preparación que adquiera. Y si nos vamos y nos remontamos a la década de los 50, de los 60, pues cuando no existían estas estancias, el desarrollo de los niños, el desarrollo temprano era muy diferente al de hoy. Los niños nacen con un chip, ya conocen demasiadas cosas. Es que es parte de lo que tienen. Y se ve, se advierten los niños que van a las guarderías y de los que no van. Inmediatamente lo adviertes. Son más despiertos, son más hábiles, son más ágiles. Sí, de hecho, existen muchos estudios. El Banco Interamericano de Desarrollo ha sacado estudios que demuestran que es necesario que intervenga el gobierno en estos primeros años tempranos para que los niños puedan tener un buen desarrollo. Porque el niño se impregna, el ser humano, el adulto se impregna de los primeros años. Hay muchas cosas que ahí se quedan guardadas, que ahí se quedan grabadas. Y si no tienen el mismo piso que los demás niños, pues cuando lleguen a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, les va a costar más trabajo. Se va a advertir que ese niño batalla más, sufre más tratando de aprender. Y además, un tema también importante, la alimentación. Tal vez en la casa no haya el tiempo o no haya el conocimiento suficiente para darle determinados alimentos que pueden ser los nutrientes. Y les dan... Bueno, hemos visto a niños que... Yo he visto niños de dos años que le están dando Coca-Cola y papitas. En lugar de que estén comiendo alimentos sanos. Sí, o sea, por medio de las estancias el gobierno puede asegurarse de que eso se haga. Sin embargo, sin las estancias, pues ya no se va a poder hacer. Además de que se vulneran los derechos en todos los niveles, ¿no? Se vulnera el derecho al trabajo de la mujer. Se vulneran los derechos de los niños a un desarrollo adecuado, a una vida libre de violencia. De los adultos mayores, por ejemplo, en estas declaraciones sobre que, ¿por qué no los cuidan las abuelitas? Porque ellos también tienen derecho a tener autonomía, a ejercer su vida de la mejor manera, planearla como ellos quieran, ¿no? En su derecho. Exactamente. Ya trabajé. Están todos en su derecho y pues ahorita se están vulnerando a través de estas decisiones. Creo que el presidente abrió la caja de Pandora en el tema de las guarderías. Creo que abrió la caja de Pandora, que finalmente mi impresión es que va a terminar reculando, es decir, regresando al esquema con el que operaban. Y lo más simple, pues audita, audita a las guarderías. Así de sencillo. Yo creo que, como dice, en Aguascalientes, 205 estancias, pues sí es fácil auditar 205. En cambio, las familias es más difícil. Es mucho más difícil. ¿Cómo le vas a pedir a las familias que estén facturando, que estén pidiendo el recibo, la comida? Es mucho más difícil. Y que, mira, se puede prestar hasta otra red de corrupción de decir, yo te doy un recibo de que estás trayendo a tu niño, me das la mitad de tu dinero, tú te quedas con la otra mitad y tú no te preocupes. Digo, el mexicano es muy hábil para eso, para encontrarle un mecanismo. Creo que lo mejor es revisar, auditar, transparentar, que haya transparencia, que se publiquen, que hagan listados, que ya el internet te permite a miles de personas acceder a la información y con eso ya no tendríamos problema de saber el destino correcto de los recursos que están entregando a las guarderías. ¿No crees, Dafne? Exactamente, y que se ejerzan de la mejor manera para todos. Dafne Viramontes, quiero agradecerte que nos hayas acompañado al estudio. Es un tema muy importante, esperemos que haya una solución, una solución adecuada para el beneficio de las dos partes, del papá o de la mamá y de los niños. Exactamente. Y hasta de los abuelitos. Sí, de todos, de toda la sociedad, a todos nos concierne este tema. Y pues también quería agradecerles por invitar al Colegio Economistas, muchas gracias, y aquí estamos cuando necesite. Tienen las puertas abiertas el Colegio de Economistas porque además manejan una información muy importante el país se mueve por la cuestión económica, la productividad, el manejo del dinero, la generación de los empleos, los buenos y los malos empleos, eso es muy importante. Y ojalá, sí Dafne, me gustaría que en lo futuro pudiéramos también hacer unos cortes de caja, ¿qué te parece? Va. ¿Cómo va? ¿Cómo va el estado y cómo va el país? ¿Te parece? Ok, me parece muy bien, muchas gracias. Dafne, muchas gracias. Gracias. A usted que nos escuchó durante estos casi cincuenta y sesenta y un minutos que llevamos de programa, muchas gracias, le presentamos el cartón del maestro Tizcareño, le tenemos preparado. Vamos al cartón y nos despedimos, ¿les parece? Entonces, vámonos pues con el maestro Tizcareño. La noticia en la opinión del maestro Tizcareño. Sin duda, ¿a qué es un genio el maestro Tizcareño? Bueno, esta caricatura refleja a muchos de los aspirantes a candidatos a las diferentes presidencias municipales por Morena. En la maletita usted habrá advertido que traen los logotipos de todos los partidos en los que han militado y ahora buscan ser morenos, convertirse en morenistas. Muchas gracias por acompañarnos en la producción general. Mari Martínez, Miguel Ángel Jauregui, Pau de Lira, asistiendo también ambos a la producción en general. Yo soy Rodolfo Franco y le hago la atenta invitación para que nos vea en el próximo programa. Por hoy esto se acabó. Hemos abordado los diferentes ángulos de la información que a usted le interesa conocer. Lo esperamos en otra emisión de Comentando la Noticia, aquí por La Verdad TV. Gracias. 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 Gracias.